No, como hacer se puede, pero hay que pagar una fianza y... Un par de lucas. Ojalá fuese un par de lucas. No, no, es mucha plata. ¿Qué sabes? Que tenés cáncer. ¿Qué decís? El asterquimó la comida de los ricos. Mi amigo Mariano Rossi tuvo un accidente. Mariano Rossi... se accidentó hace más de 30 años. No sé qué me pasa. Todos mis recuerdos están acá adentro. Te dije que me dejaras en paz. ¿Por qué, Julia? Clarita nos está esperando. ¿Qué le digo? Vamos. Felicitaciones, Toni. Estás intacto. Vos también. Sos un campeón, papá. Por el momento pensé que también han apostado una fortuna, te digo. No, no, simplemente la adrenalina del deporte. Pero, Antonio, deberías usar esa defensa para negociar con los Echegoyenche. Te juro que por el momento pensé que no me iba a acordar los movimientos hace tanto que no practico. ¿Pincha la espada esa? Es un florete, Marisol. No es la misma. Bueno, ma, ¿me sacás una foto con papá? Sí, mi amor, claro. Dale. Bueno, a ver. Vení, papá. ¿Vos también venís, Ulises? Bueno, una sonrisita. A ver. El ganador. Divina. Preciosa. Ahí está. Imagino que me vas a dar la revancha, Toni. Hoy no, hoy estoy muerto. Pero quedate a almorzar. No, no, está bien. No puedo. Tengo un almuerzo agendado. Ah, negocioso. Una cita, tal vez. Una cita. Alguien me está esperando. Adelante. Permiso, señora. Vengo a traerle esto. ¿Por qué trajiste eso si yo no pedí nada? Mi amor, ¿podés salir un segundito? ¿Vos pediste eso? No, yo no pedí nada. Si viniste a buscar a mi marido, fijate que no se note tanto, Elena. No, no es así. A mí Esther me pidió que trajera esto acá. ¿Por qué no te buscás una excusa un poquito más creativa, querida? Si te vas a arrastrar de esa manera, al menos disimula un poquito, ¿no? Quedás muy regalada. ¿Por qué la hablaste así a Elena? Creo que ya no se merece el maltrato. Elena se merece esto y mucho más. Ella siempre venía con estas excusas para verte a vos. Y así empezó tu relación clandestina con ella. Dejá de ser tan ingenuo, Agustín. Ay, Dios mío, pero ¿qué era? Se va, se va, se va. ¿Qué haces, viejita? ¿Eh? ¿Te encanta? ¿Qué estás buscando? No, no, estoy buscando algo que no me acuerdo qué era, pero no importa. Ya me voy a acordar. ¿Segura? Sí, sí, estoy bien. Bueno, escucha, yo voy a buscar esto. Me voy a la casa de huéspedes, ¿sí? Que voy a arreglar la canilla, un par de cosas que hacen falta. Sí, sí, vos siempre refugiando en el trabajo para no pensar lo que tenés que pensar. Y sí, vieja, cada uno lo lleva como puede. Yo hago lo que puedo también, como todos. Tarivio, yo te quiero decir algo. Deja esto un segundito. ¿Qué pasa? Que cada vez que me abrazar me pongo mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que estuve... Que estuve mal con Inés, con tu mamá. Sí, sí. Y me doy cuenta porque ahora me he enterado de todo lo que ha vivido y todo lo que tuvo que pasar ella. Y que tiene ese carácter podrido como una coraza, mamá. Sí. Yo lo que siento es que yo tengo que pasar esa coraza. Vos vas a ser mi vieja siempre, ¿entendés? Vos tenés un lugar que no te la va a quitar nunca nadie. Pero yo necesito... Yo necesito conocerla, Inés. Porque conocer a Inés es conocerme a mí. ¿Entendés? Es como que no termino de cerrar el cuento. Entonces yo necesito conocerla por eso. Es verdad, es verdad. Pero vos sos vos. Y sos única para mí, ¿sabes? Yo soy quien soy por vos, viejita. No, no. Vos sos quien sos por vos mismo. No, bueno, vos... Sí, yo puse mi cartecita. Ay, Toribio hermoso. Ay, viejita. Todo tan difícil siempre, ¿eh? Sí. Pero bueno, acá estamos siempre. Te amo. Yo también, hijito. Bueno, me voy a trabajar ya, ¿eh? Ay, ya me acordé. Mirá, ahí las tenía. ¿Qué es que? Adelante, las naranjas. Dame, yo te las subo. No, 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 no. ¿Segura? Yo como acá andá, él ser lo tuyo. Bueno, chao. Te amo, hijita. Chao, hijo. Chao. Ay, Elenita, qué suerte que todavía no subiste. Mirá, ya conseguí las naranjas para hacerle el juguito a los patrones. Ya está, Estel. Ya exprimimos el jugo. Pero otra vez tuve que soportar que Josefina me vuelva a humillar. Pero, pero ¿cuándo? ¿Estás segura que ya llevaste el jugo? Sí, Estel, vos me dijiste que le llevara esto. ¿Vos estabas segura que ellos te pidieron esto? Sí. No. No, la verdad que no. La verdad que no estoy segura. Ay, Dios. Estel, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sentís? Es que tengo algunos problemas, ¿sabés? ¿Qué problemas? Con la memoria. No sé, me olvido de todo. Y, y, y me olvido y, 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 además, ¿sabés qué me pasa? Que me viene a la cabeza cosas que ocurrieron en el pasado. Y es como si fuera ahora, como si hubiera ocurrido recién. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que ver a un médico. Urgente. Hay que ver a un médico. Sí, yo ya pedí turno. Está tarde. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. ¿Y le dijiste a Rafa? ¿Le avisaste? No, a él menos que a nadie. Bueno, está bien. No le avisemos a Rafa. Yo te voy a acompañar. No, no, no. No te moleste. Escúchame. Si no querés que te acompañe, le digo a Rafa. Acompáñame. Perfecto. Sí. Bueno, ¿querés el juguito este? Un poquito también. Salud. Bueno, no fue fácil, pero lo cambié. Tampoco fue fácil hablar con Inés, no. Como que no quería entender, no se hace cargo de nada. No, claro. No. A veces es mejor saber la verdad, aunque duela. Gracias. Sí, por todo. Espero que entiendas que yo todo lo que hago es porque te quiero. Te quiero bien. Te quiero como amigo. Y quedate tranquilo porque si Inés decide operarse, va a salir todo bien. Yo igual creo que tomo conciencia en un momento cuando estábamos hablando. Más allá que te esquiva y todo, con la mirada, conectamos y creo que le llegó el mensaje. Bueno, ojalá. Ojalá. Me tengo que ir al pueblo, tengo trabajo en el hospital. Si decide operarse, me llamás enseguida. ¿Sí? Bueno, sí. Dale, gracias. Chao. Chao, chao. ¿Qué haces acá? Vino a hablar con Antonio, con Lisandro, con quien sea, a ver si definimos de una vez este tema de los límites de dilatancia. Porque en realidad vino a buscar esto también. Sí, no, pero yo tengo entendido, no me quiero meter, pero que iban a contratar un agrimensor para eso. El agrimensor es todo para dilatarlo, para estirarlo y estirarlo y estirarlo. Inés, Inés, ayer estuvimos hablando nosotros, ¿no? ¿Eh? ¿Estuvimos hablando? ¿Sí? ¿Qué querés que haga? ¿Que me quede tirada en una cama llorando por los rincones? No, olvidame. No, pero... Pobre el negro, ¿eh? ¿Cómo está? Nunca lo vi así, ¿eh? Por el piso, ¿está? ¿Y Jackie? Bella como debe estar. La tenemos que ir a ver. Dale, Cuca, vamos. Basta de charla que tenemos que terminar los postres. Si ustedes quieren, yo puedo ayudar, ¿eh? Mirá, tu ayuda es un peligro, Valdo. Pero mirá, te voy a dar un voto de confianza. Raya, el chocolate. Y ojito, ¿eh? Muy bien, es que se tranquila. ¿Cómo andan los tortolitos allá? Bien, planificando un viaje. Acá estamos. Sí, sí, estamos supuestamente por acá podemos comprar con, no sé, un pasaje. Era un buenísimo. ¿Y el señor polista no molestó más? ¿Jerónimo? No, parece que él tenía mi decisión, ¿no? Jerónimo. ¿Y tus papás? Y mis papás, no sé, van a tener que aceptarlo en algún momento. Pero por ahora nos volvieron a llamar. Así que, no sé. Bueno, ¿y dónde se van, chicos? Y yo estaba pensando en un lugar con playa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, playa, me encanta la playa. A ver, pero si Juan Domingo no salió de la cruz nunca. ¿Qué? ¿Qué decís? Si fui a Buenos Aires, fui una vez a Buenos Aires y di vuelta. Claro. Bueno, no te preocupes. Yo te voy a llevar a recorrer el mundo, ¿sí? Y vamos a empezar por Brasil. Ya. Ahí. ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué es eso rojo? No sé, no me está aceptando el pago de tarjetas, no entiendo. No me imaginaba que el esgrima era tan elegante. Sí, Antonio fue campeón tres veces provincial en sus épocas mozas. Ah, qué miedo. ¿Te acordás que me querías enseñar todo el tiempo? ¿Te acordás lo difícil que te resultaba enseñarme? Yo nunca fui bueno para los deportes, a veces. Hablando de enseñanzas, tengo varias candidatas posibles para la maestra. De todos modos, no sabemos qué vamos a hacer con la escuelita todavía, ¿eh? Porque Clarita va a ir a una escuela de los sauces. Eso está por verse. Sí, por eso dije que no sabíamos todavía. La realidad es que Clarita ya está grande, está bien que vaya a una escuela bilingüe, ¿no? Que tiene que salir un poco del campo. Que tienes una escuela rural, no está bueno. ¿Qué tiene de malo criarse en el campo? Bueno, convengamos que todos ustedes estuvieron afuera. Perdón, sabía que estaban almorzando, pero necesito resolver algo ya. Que yo sepa, no habíamos combinado ninguna reunión, Inés. La estamos combinando ahora. Necesito resolver lo del peritaje, Antonio. Entenderás que este no es un momento apropiado, Inés. Además, convinimos ya con el agrimensor que iba a venir unos días. ¿Cuál es el apuro? Tengo mis razones, necesito resolverlo ya. El agrimensor lo eligieron ustedes. Así que tenemos que esperar. No puedo esperar. Permiso, perdón. Eh, perdón, Inés, los señores están comiendo. ¿Por qué no los dejamos comer? Venimos en otro momento. Los señores, no puedo ahora, por favor. Inés, Inés. Por favor, ¿sí? Permiso. ¿Negro? Ah, le tengo. ¿A dónde estoy? Me estoy perdiendo la... No, 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 no. Un minutito, siéntese, por favor. Acá me tenés. ¿Qué pasó? Bueno, mire. Vamos a hablar clarito. Es una cosa como eso. Usted sabe que yo... Siempre le cumplí, ¿no es cierto? Que siempre había que resolver el chanchu, yo se lo resolví, meter la mano en medio de la basura y para sacar algo lo saqué. Para, para, para. Esconder un loco. ¿Y yo siempre te recompensé por eso? Digamos más o menos. Porque debería haber venido un aumentito estos meses porque no estaba bien la mano y hay una que otra vez también se olvidó. Justamente por eso. ¿Siempre te quejas? ¿Qué es lo que quieres saber? Bueno, bueno, necesito un favor. No es para mí. ¿En qué lío estás metido? Es para... Para pagar la fianza de la Yagi. ¿De la? De la Yagi. ¿Vos estás enamorado? ¿Enamorado de una mujer? ¿Un hombre de campo como vos? ¿Tan encariñado a la naturaleza? ¿Las ovejas? ¿A la gallina? Bueno, a ver. ¿De cuánto estamos hablando? No me quiero que yo lo hago. El tema es de esquivar el bulto. Nunca te esquivé el bulto, amigo. Bueno, entonces, digo, es una plata. Son unos... Cinco ceros. A ver si estoy bien, pero... Sí, son cinco ceros con un número adelante bastante picantón, pero bueno. Encima, encima no tengo... No, no, imagino. Pero... Pero bueno, déjame ver. Vos sabés que yo hago inversiones, que la plata va, viene y tiene su recorrido financiero, pero sí, tómalo como un sí. Marcialito, querido. Muchas gracias, Marcialito. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Nero, Nero, te pido, por favor. Estás jugando con fuego. Bueno. Gracias, Marcialito. Es un campeón este Marcial. Yo creo que aquí no me iba a pasar. Bueno, porque en definitiva hablamos ayer nosotros, ¿o no? Y usted me dio un abrazo, ¿se acuerda? Me dio un abrazo. Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Gracias. Bueno. ¿Y qué hacemos con eso? Porque hablamos y hay que ocuparse de lo que hablamos. O sea, de su salud. Esto ya está. Se tiene que olvidar de esto. Pero ya, ¿viste cómo es? Hace años que lo único que quiere es recuperar esos terrenos. ¿Y qué querés? ¿Que los regale? No, no, no. Por favor, no digo que los regale. Digo que la prioridad para mí hoy debería ser su salud. Aparte, Victoria me dijo que si usted se opera, se recupera. Sería una oportunidad desaprovechada. ¿Qué te metés tanto vos que si me opero, que me recupero, que te dijo Victoria? Bueno, tía. ¿Qué te importa? ¿Quién te manda? ¿Los villanos para sacarme del medio? No, no me manda nadie. Vengo solo porque yo... Ah, ¿venís solo porque vos querés? Si nunca te importó nada. Dijiste que no te importaba nada de mí. ¿Qué te metés ahora? ¿Qué me tenés? ¿Lástima porque me voy a morir? No, es que usted no se va a morir si se opera. Dejáte de joder. Yo sé cuando me voy a morir o cuando no me voy a morir. Lo único que falta. Tómatelas, mirá. Tenés que soportar a lo que me tengas lástima. Pero ya no le quise... Dejáme de joder. Tómatelas que va a ser mucho mejor, ¿viste? Sí, pero está bien, Nasa. Yo me voy. Tranquilo, señor. Anda y yo me ocupo de ella. No, no, no. Igual no le quise faltar el respeto. No le faltaste el respeto. ¿Sabés cómo es ella? Bueno, tranquilo. No, 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 no. No. Se te ve mucho mejor. Gracias. Bueno, voy a ir a preparar algo para comer. Discúlpame, ¿cómo haces para conseguir comida? Si estamos acá varados. Tengo provisiones en el cobertizo. Y la fruta y la verdura salen de la tierra, así que no te podés quejar. Es todo fresco. No, no me puedo quejar. Bueno. Me salvaste la vida. Ah, bueno. Voy a la cocina. ¿Por qué tenés barro? ¿Cómo? ¿Por qué tenés barro en las botas? Ah, las botas. Porque intenté rescatar la balsa que se hundió el otro día cuando quise cruzar el río. ¿Te acordás? No pude. No baja el río, ¿no? Sí, de a poco. Bueno. Entonces vamos a volver pronto. Sí. ¿Qué ya te querés ir? No, estoy preocupada por mi hermano. Necesito hablar con él. Sí, pero estamos sin señal. Yo también necesito hacer algunos llamados y no sé cómo hacer. Pero en cuanto vuelva, nos comunicamos. Bueno. Te voy a preparar algo rico. Dale. Gracias. Vos te lo mereces. ¿Te vas? Sí, tengo que salir, pero es un rato nada más. Que quería pedirte disculpas por el maltrato que Josefina tuvo hoy con vos. No se preocupe, estoy acostumbrada. Hay algo que no entiendo igual. Ella te hizo un pedido, después arrepintió por el simple hecho de maltratarte. No, necesito una excusa para maltratarme. Pero igual lo que hoy pasó fue una confusión. Porque Esther entendió mal y creyó que ustedes habían pedido eso. Esther. Qué raro, ¿no? Digo, lo que pasó ayer con la carne, hoy con esto. Sí, no está bien, Esther. Últimamente está así, está como rara, se olvida las cosas. Recuerda muchas situaciones del pasado. No sé, justamente ahora yo voy a ir a acompañarla al médico. Pero puede ser algo grave. Espero que no. La voy a acompañar. Lenita, ¿vamos nomás? Sí. Hola. Hola, Esther. Bien, ¿vos? Bien, bien. Escuchá, me están diciendo que van al pueblo. Sí. ¿Y en qué van? En un remiso. No, me gustaría llevarlas. No, no, no hace falta. No, hijito, no te moleste. Por favor, por favor. Voy a buscar mis cosas y bajo. ¿Me esperan acá? Gracias. No, por favor. Me voy a abrigar porque debe hacer frío. Rafael, ¿lo viste a Juan Domingo que quiero salir a montar? No, 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 no lo vi. No lo vi. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. Va, no sé ni cómo estoy, no sé ni para qué me meto. ¿Querés que hablemos? ¿Te interesa? ¿No hace falta que me preguntes eso? Ay, perdón, no sabía que estabas. No, perdóname vos. Termino con esto y ya me voy. Hacía mucho que no lo usabas, ¿no? Desde tu secuestro que no volví a espadear. ¿Y muchas otras cosas dejaste de hacer desde mi secuestro? ¿Vos te diste cuenta que a tu amigo no le gustó nada perder? ¿A nadie le gustó perder? No, no, ya sé, pero me refiero a que no le gustó perder con vos. Contra vos, que es peor. Pero si fue un encuentro amistoso. Sí, se pidió revancha enseguida. Pero es una manera de decir... La verdad es que cualquiera podría haber ganado. Me tocó a mí, tuve más suerte, pero siempre fuimos muy parejos. Es cierto, sí. Sí, estaban siempre juntos ustedes. De una manera muy especial. Especial, no sé, no entiendo. ¿Especial por qué? Porque toda la vida Ulises quiso congraciarse con vos, llamar tu atención, no sabía qué hacer. Y vos nunca lo consideraste, jamás. Es más, ni te dabas cuenta de todo esto. Como ahora, se fue enfurecido. ¿Lo notaste? No, no te diste cuenta. Puede ser. La verdad es que a mí... siempre me costaron las relaciones, demostrar lo que siento. No sé, no me di cuenta. Por eso te lo digo. Porque te conozco y sé que te cuesta demostrar lo que sentís. Y si querés cuidar esta amistad, está bueno que... que tengas en cuenta lo que le pasa al otro. No me molesta eso. Me molesta que no haga nada por su salud. Porque si no hace nada por su salud, se va a morir. Es así, eso dicen los doctores, es verdad. Pero entonces te importa un poco tu mamá. Me importa Inés. Me importa Inés, me importa la persona. Mi mamá es Esther. Pero sí, me importa Inés, quiero que esté bien. Bueno, pero aunque no quieras, es la persona que te dio la vida. Sí. Yo ahora estoy bastante confundido, realmente. No sé ni lo que me pasa ni lo que quiero, pero estoy seguro que con el tiempo voy a... voy a querer saber de ella, voy a necesitar saber de ella, de su historia. Porque en definitiva es mi historia, desde donde vengo yo que nunca supe. Sí, sí. A veces la presencia física no significa que haya un sentimiento profundo. Yo con mi mamá siempre tuve una relación muy distante. Pero la tuviste siempre. Siempre la tuviste. Y se querían y la querías. Y luchaste por ella, luchaste porque se hagas justicia a lo de su muerte. Sí, sí, porque perdoné como pude algunos de los errores que tuvo. Yo estoy aprendiendo, estoy intentando perdonarla, Inés. Quiero perdonarla. Quiero que se muera sin conocerla, sin saber nada de mi mamá. Ok. Tranquila. Hola, Emilia. Sí, ¿qué pasa? Que de repente tengo tantas llamadas perdidas tuyas. Estoy de compras. Sí, bueno, las compras que yo no puedo hacer, mamá. ¿Cómo me van a bloquear las tarjetas del crédito? Vos decidiste irte con el peón. Así que que él te mantenga. Bueno, pero por lo menos quiero mi ropa. Eh, lamento. Yo en este momento no puedo hablar, estoy muy ocupada. No recuerdo en dónde era la hospital. ¿Dónde? Acá es. Acá, ya estamos acá. Acá es, está en seguro. Mani, ¿entramos? No, no, no. Hasta aquí llegamos, de ninguna manera. No, no. ¿Pero vas a entrar sola? ¿Entrás vos con ella? Sí, yo te acompaño. No, vos tampoco, Elenita. Ya soy grande, no soy una nena, ¿no? Yo puedo ir bien solita al médico. Les agradezco mucho. Pero parate, esperamos acá. ¿Qué hacemos? Ah, iba a ir a un bar que hace frío para estar acá. Yo los voy a buscar. Eh, el bar está allá, ¿querés? Vamos. No sé por qué me hacen esto, ni siquiera me quieren mandar mi ropa, yo no entiendo. Mirá, perdóname, no, pero me parece que los ricos no aceptan que los hijos se casen con gente que no sea rica. Sí, bueno, pero a una hija no se la dejas sola y en la calle, no sé. Eh, pará, primero no estás sola y no estás en la calle. Estás conmigo acá en Santa Elena, no te va a faltar nada. Emilia, mirános a nosotros, somos una pareja que luchamos contra las adversidades, los prejuicios, contra muchos problemas. ¿De qué se arregla? ¿De qué hablar? Un año tardaste en hacerme una invitación concreta, esa es tu lucha. Y le pone azúcar en el mate. Inés es demasiado orgullosa y soberbia, prefiere morirse antes de someterse a un tratamiento. ¿No te preocupa Rafael? Rafael, Rafael es incapaz de reclamar su herencia, es demasiado correcto. El dinero doblega toda corrección, es imposible resistirse a una fortuna como la que tiene que heredar. No, no sé, quizás me equivoque, pero no creo, él es capaz de eso y mucho más, es un ser fuera de serie. ¿Por eso te gusta tanto? Mira, en vez de preocuparte por mí, preocupate por tu noviecita, te lo digo, yo ya te lo advertí. Ella no pierde ninguna oportunidad para acercarse. Es él el que la busca y la confunde. Me extraña araña, ¿eh? Que siendo un profesional como vos no te des cuenta de esa chiquita. Preocupate por tu ranchito, ¿eh? No te vas a acercar sin nada. Gracias. Qué conexión, ¿no? ¿Pasa a entender? Sí. Hola, ¿Pedro? Hola, amor. ¿Dónde estás? Vine al pueblo porque la acompañé a Esther que tenía que ver al médico. Qué parecida que está Esther a Agustín Villalba. ¿Por qué me mentís? No, no, no te mentí. Es lo que te dije. Vinimos acá al pueblo a traerle a Esther porque tenía turno con el médico y la acompañamos. Por teléfono me dijiste vine, no vinimos. Bueno, ¿sabes qué? No pienso en cualquier cosa, Pedro. Disculpame, pero no estoy hablando con vos, estoy hablando con ella. Bueno, yo sí estoy hablando con vos. Es más, Esther se sentía muy mal. Yo venía para el pueblo y me ofrecía a traerlas. Punto. No es más que eso. Y eso te habilitó a tomar un café con mi mujer. ¿Te molesta el café? Sí, me molesta mucho. No el café. Que tomes un café con mi mujer. Pedro, por favor, te pido. No hagamos un escándalo acá, por favor. ¿Sabes qué? Como estoy yo, ya podés ir por donde viniste. Yo me hago cargo de ella. Dejá, dejá. Te invito al café. Bueno, gracias. ¿Por qué me mentiste? No te mentí, Pedro. ¿Qué decís? Que te mentí. Es lo que te dije. Él se ofreció a traerme al pueblo con Esther porque, bueno, porque la quiere Esther, porque está preocupado. Esther es como una madre para él. ¿Y a vos cómo te quiere? Porque a Esther la quiere como una madre. ¿A vos? ¿Quién se murió? ¿Por qué? Digo, por esa sonrisa. Asumo que a ti murió. No te veía esa carita desde que despedimos a nuestra adorada Bernarda. Ay, bueno, mira, Bernarda muerta, Angélica también, Julia lejos. Tenemos motivos para estar felices, ¿no? No, te quiero preguntar algo. Sí. ¿Vos qué recordás de la relación que tenía Antonio con Ulises? La verdad que no mucho. Supongo que era normal. ¿Pero por qué? No me digas que Ulises te gusta. Ay, por favor. Pero por favor. Vos no podés pensar que todas las personas que sienten interés por otra es porque se lo quieren llevar a la cama. No todos somos como vos, mi vida. Ay. Me dolió. No sé, Ulises, no sé. Además de ser un pusilánime, no me acuerdo nada. Sí. Ahora, la verdad que me decepcionás. Yo creí que tenías un gusto más exigente. Te dije que no es por eso, por favor. No, estoy interesada en él porque le veo ciertas actitudes que no me cierran, me hacen un poquito de ruido. ¿Cuáles? No sé, no me doy cuenta todavía. Yo la verdad que en realidad te tendrías que preocupar más por Inés que por este chacarero fanfarrón ahora devenido en estanciero. Ella sí que es un verdadero peligro para nosotros. Qué manera de irrumpir, ¿no? Hoy en el almuerzo no me gustó nada lo que hizo. Pero interrumpir un almuerzo es lo mínimo que Inés y Chigoyen puede hacértelo, aseguro. Bueno, a lo mejor llegó el momento, ¿no? De que Inésita y yo tengamos una charla íntima de mujer a mujer. Te estoy hablando en serio yo. Yo también te estoy hablando en serio. Muy en serio. Lo raro es que estamos acá hace como una hora y de Esther ni noticias. Bueno, no sé, Pedro. Se debe haber demorado. ¿Qué querés que te diga? No sé. ¿Por qué no me blanqueás que aprovechaste que yo no estaba para venir a tomar un café con Agustín? Es más simple. ¿Vos realmente pensás eso? ¿Pensás que soy tan tonta que si quiero tomar un café con Agustín me vengo hasta acá, al bar del pueblo, a tomar un café con Agustín? Ah, veo que ya lo tenés planeado. Y ya que lo pensaste, ¿dónde irías? ¿Lo pensaste vos ahora? ¿Lo pensaron juntos? ¿Cómo es el plan? Pero mirá lo que decís. Vos estás loco. Te estoy diciendo como un ejemplo para que te des cuenta que lo que me estás planteando es ridículo. ¿Vos te olvidaste de lo que yo me dedicaba antes? ¿Vos te crees que yo no sé reconocer cuando una declaración es falsa? ¿Estás diciendo que soy una delincuente? No, para nada. Estoy diciendo que sos una mentirosa. No, yo no te estoy metiendo, Pedro. ¿Y sabes qué? Te lo voy a demostrar. ¿Querés que hagamos una cosa? ¿Querés que vayamos a buscar a Esther? Así te quedás tranquilo y ves que estás diciendo cualquier cosa. Dale, vamos. ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿A Santa Elena a buscarla? No, al médico. Dale. Gastón, ¿puedes hacer la cuenta? Gracias. Cada día que paso lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad El nuevo Chevrolet Cruze con sistema Start-Stop para los que no paran de progresar ni siquiera cuando pagan Chevrolet Find New Roads No le temamos al pomodoro No le temamos al pesto Que sea el lavarropas quien se encargue del resto Porque la cocina es nuestra Vení a Garbarino y llévate un lavarropas automático DREAN En 12 cuotas sin interés de 883,25 En Garbarino Pensamos en vos Tu vacota sabe Con tu chip personal triplicas los días de promo y hablas a cualquier compañía Además, tenés llamadas y invitadas a todo el país para hablar hasta quedarte sin palabras Hagamos que todo suceda Personal DREAN DISH Desde 10.599 pesos DREAN DISH Ocupada en vos Negrón, negrito Intendente, querido Me trae noticia buena No ¿No sé? ¿Cómo que no? No, lamentablemente no te voy a poder acompañar en él ¿Cómo que no me va a poder acompañar? ¿Qué pasa? No tengo efectivo no tengo plata ¿Cómo que no tiene? Venda algo traiga la plata que tiene a fuego en Panamá o que la tenga, hombre Las cosas no me están saliendo bien negro, es eso Pero por favor si a usted no le está saliendo bien la cosa ¿Cómo me va a salir a mí? Mire como en pincha el auto que tiene en la casa tiene tres baños usted, maestro yo tengo que ir a una litera para orinar Estoy quebrado no tengo nada Usted está quebrado Usted va a estar quebrado si yo lo agarro ¿Estamos? Por favor ¿Sí? Quebrado y encanado si empiezo a hablar Usted me va a conseguir eso porque yo lo defendí siempre y necesito los pobres necesitamos también yo necesito de algo de usted y me lo va a dar ¿Qué pasa, negro? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué te pasa? Era solo un intercambio de opiniones Yo ya me voy Nero ojalá consiga lo tuyo Permiso Qué cínico Así son los ricos ¿Qué te pasa, negro? ¿Estás loco? ¿Es por esa chica? Te va a hacer perder el empleo ¿No te das cuenta? No me importa un cuerno el empleo no me importa nada yo defiendo a mi mujer yo la voy a sacar Negro, si está presa es porque robó ¿Usted preguntaste por qué robó? Vos sabés que ella no es como los demás Sabés que es como una Robin Hood pero es mujer que roba para para dos de comer a unos chiquitos un comedor comunitario Por eso roba Por eso robó ya no lo hace más Dios, gracias Marisol yo sé que vos estás en otra hora tenés otra vida mucho mejor pero por lo menos acordate, ¿no? Cuando nosotros éramos gurises no teníamos que comer y no íbamos a calentar la panza con un mate cocido un pedazo de pan ahí en el comedor ahora le averiguo cuál de los Villalba la va a poder atender ¿sí? Ah, gracias por favor tratá de que sea Antonio y decirle que se apure porque tengo un montón no hay cosas que ayer Sí, permiso Si Antonio está ocupado también puede hablar conmigo Ay, pichona pero es que son cosas importantes ¿Y qué le hace pensar que no puede hablar conmigo de cosas importantes? ¿Vos decís? Eh Bueno Sí, por ahí tenés razón entre mujeres es más fácil Sí Sí Es probable ¿Quiere pasar al estudio? No, no es necesario porque es un tema de plazos de peritajes Inés Sí ¿De verdad para usted esto es importante o es una excusa para no hacerse de cargo de su salud? Bueno veo que todo el pueblo ya sabe de esto, ¿no? No a mí me lo contó Rafael porque porque está muy triste ¿Rafael está triste por mí? Rafael es la persona más buena que yo conocí en este mundo y siempre se preocupa por la gente que quiere y evidentemente a usted a usted la quiere ¿Él se preocupa por mí? Sí no me lo dice exactamente pero lo conozco bien y y la verdad es que usted tiene que hacerse cargo y empezar un tratamiento perdón que sea tan cruda pero si no va a ser tarde así pueden recuperar el tiempo perdido pero eso depende de usted ¿Y a vos por qué te importa tanto? Porque lo quiero y querer a alguien es hacer todo lo posible para que esa persona sea feliz Inés acá estoy para para hablar Antonio por favor te pido me disculpas dejé algo en el auto perdóname eh ¿Tenés idea de lo que le pasó? porque ¿algo le pasó? No sé ¿Vos cómo estás? Ay mal ¿Para qué te voy a mentir? Hago lo que puedo ¿Y vos? Tratando de estar no es mejor No está Ah, no está No está, te juro que no está Me dijo la secretaria que hace media hora que se fue ¿No era que se volvía con vos? Sí, claro que se volvía conmigo Pero me están diciendo que se fue Pero vos me ves cara de tarado a mí ¿Por qué no me decís la verdad? ¡Pedro! ¿Por qué no me decís la verdad? Ahí está Vos tendrías que avisarme Pero habíamos quedado en el bar Esther, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? En la parada del colectivo Estaban en contra ¿Cómo en la parada del colectivo? Es que fui a la farmacia a comprar los remedios Y me olvidé, me olvidé Pero habíamos quedado que te esperábamos en el bar ¿Te acordás? Sí, claro, pero perdóname Me olvidé Bueno, perdóname Lo que pasa es que me asusté Cuando me dijeron que no estaba ¿Pero qué te dijo el médico? Bueno, me mandó unos de estudio Y que tome estas pastillitas todos los días Y que me voy a poner muy bien, me dijo Bueno, yo te voy a ayudar a que tomes las pastillitas todos los días Gracias, muchas gracias Gracias por ser tan cariñoso conmigo Gracias Y bueno, allá en la estancia todos preguntan por vos Quieren saber cómo estás Y te mandan saludos, te extrañan Dicen que Que la estancia Está Triste Sin tu presencia Y esto te lo manda Helenita Que es un pastel de carne que ha hecho ella Que lo hizo sin Pasas de uva Que a vos no te gustan Qué linda ella Es verdad, las pasas de uva me dan un acto Me viene re bien Gracias No Y vos tenés que saber, ya ahí Tenés que disculparme Porque yo no he podido todavía juntar ese dinero Ay, negro Pero yo lo voy a juntar Negro Te tenés que despreocupar Porque eso va a estar Por favor, yo te pido, por favor No te metas en problemas Por eso, viste No te preocupes No, no Yo voy a aguantar No, no A mí lo único que me preocupa es que Me manden nejos No, por eso No se paren a vos Pero no, no, no No va a pasar eso Vos tenés que estar tranquila Y con fe y con confianza acá Porque yo voy a conseguir ese dinero Cueste lo que cueste, ¿está? Porque te vas a ganar No, negro, eso que yo Vos tenés que aguantar ¿Eh? Vos me esperás Y yo lo consigo ¿Estamos bien? ¿Eh? Vamos Yo no me arrepiento de lo que dice Lo estuve pensando Y la verdad que está arrepiéndolo Y claro que no, va a ser bien Ahí vienes Bueno, ya sé Bueno, comisario No se enfadra Ya me estoy lleno No, no vengo por eso No, no Y hubo novedades en la causa Alguien pagó por tu fianza, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué pago? No, bueno, bueno, bueno ¿Qué pago? No No, prefirió quedarse en el anonimato ¿Qué? Sí Ponete contento, está bien Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno Bueno, ¿qué quieres? Comisario, que hay libertades ¿Sabes cuánto hace que está guardada? Necesito algún poco de cariño Bueno, bueno, sí No lo sé Pero vamos a esperar un poco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pobrecita Esther A ver, me da una pena Con la memoria que tenía Bueno, va a seguir teniendo la memoria Lo único que tiene que hacer ahora Es tomar la pastilla Y tenemos que estar atentos Nosotros La pastilla, ¿sabes? Lo que es buenísima La te clavó recién la primera Y mirá como le salió la carne Lo más importante de todo Es que finalmente la llevamos al médico No estuvo tan bueno Fue la situación que tuve que vivir con Pedro ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Esther tardó en el médico Y con Agustín estábamos esperando Bueno, nos fuimos a tomar un café Para esperarla Estaba pirateando ¿Qué decís, Cuca? ¿Cómo pirateando? No, nada que ver Estábamos esperando a que saliera del médico Nada más Bueno No sé, va a tener que hacer algo Con los celos tu marido, ¿eh? Pero también vos, querida ¿Cómo sos? ¿Cómo sos qué? Y sos descuidada, nena Si lo tenés para el cachetazo Al pobre pibe ¿Pobre pibe? Sí, Cuca ¿Qué decís? ¿Estás loca? Vamos, por favor Él en el fondo sabe que te casaste Porque tu relación con Agustín era imposible No, no No fue así Ah, ¿no? ¿No fue así? No ¿Y cómo fue? No me vas a decir que te casaste enamorada de Pedro ¿Cuca? ¿Y? Eh, me voy a servir la cena Va, voy a ver si le... Voy a... Hola No quiere estar peleado con vos Bueno, no parece Porque la verdad que lo que hiciste hoy Fue bastante feo Bueno, por eso te vengo a pedir perdón Pero todo el tiempo me pedís perdón Pedro, ¿no te das cuenta de eso? Yo te juro que perdí la memoria la cantidad de veces que te pedí que por favor no me maltrates Bueno, está bien, tenés razón Tenés razón, ¿qué puedo hacer para que me perdamos? Lo único que pido es que no me trates mal Ni me grites como lo hiciste hoy Está bien, perdón, no lo voy a hacer más No lo voy a hacer más, perdón Perdón También entendeme un poco a mí ¿Qué? Llego, te veo Me decís Vine, estoy sola Después estás con Agustín Te veo en el bar tomando algo con él Cuando tendrías que estar acá trabajando También fue raro para mí No, está bien Yo entiendo los primeros celos Ponele, yo lo entiendo Pero después te expliqué cómo era la situación Y vos tampoco me creíste Pero es que lo veo ese chabón Y me, 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 me nublo Está bien, está bien Es un tema mío Lo tengo No va a pasar más Está bien No te voy a maltratar más Bueno ¿Me atrodo más? Sí, está bien, Pedro Está bien, te perdón Vamos a casa No, yo tengo que seguir trabajando un poco más Me falta Si querés te preparo un té, me esperás Eh, no Me voy a casa, te espero en casa Bueno Rafael está triste por mí Rafael es la persona más buena que yo conocí en este mundo Y siempre se preocupa por la gente que quiere Y evidentemente a usted, a usted la quiere Él se preocupa por mí Sí, no me lo dice exactamente Pero lo conozco bien y Y la verdad es que usted tiene que hacerse cargo Y empezar un tratamiento Perdón que sea tan cruda Pero si no va a ser tarde Así pueden recuperar el tiempo perdido Pero eso Depende de usted ¿Salías? Qué perspicaz ¿Ves que voy hacia la puerta y me preguntás si salgo? Bueno, eso es una convención Y solemos usarlo las personas que tenemos cierta educación Mira, otra cosa que hago es no interrumpir los almuerzos a los que no soy invitada ¿Qué querés? Preguntarte eso ¿Qué querés? Eso es lo que yo te pregunto a vos también Pero ¿sabés qué estoy haciendo yo? Reclamando La laguna que los Villalba me robaron Entre otras cosas Porque acá en Santa Elena hay bastantes cosas que me pertenecen Mira, cómo se nota que estás acostumbrada a que nadie te contradiga, ¿no? Todo el mundo te dice sí señora, sí señora Pero acá en Santa Elena Las cosas no son así ¿Ah? No ¿Y cómo son? Ya me había olvidado de las pretensiones de Laura, faraón Me había olvidado cómo eras ¿Y cómo soy? Una rivista Que siempre le importó más la plata de su marido que su propio marido Bueno, en eso creo que nos parecemos bastante Tenés una historia bastante similar ¿No? ¿Vos y yo parecernos? No querida En nada nos parecemos Decime ¿Cómo hacés para vivir vos? ¿Tu ex te pasó unos manguitos o...? Un amante para los caprichos, seguro Mi vida Antaña y yo estábamos casados No nos divorciamos Pero están separados Y lamento comunicarte Que él puso todos sus bienes en un fideicomiso ciego O sea Vos vas por las miguitas Y yo voy por todo el pastel ¿Entendés cuál es la diferencia? No me jodas, Laurita Y todo va a estar muy bien ¿Ok? Cuidame la house Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Ay, chico, quería sorprender, hijito ¿Cómo estás? Pero te escuché, viejita Yo escucho todo, no te acuerdas No te acuerdas, no, no te olvides ¿Cómo estás? Bien ¿Qué contás? Te quiero contar algo ¿Qué? Decime Fui al médico, viste Por esos olvidos que tengo yo ¿Cómo fuiste al médico? ¿Y no me avisas a mí? Que yo no quería preocuparte Me acompañó Elenita y Agustín Pero, che Me da un poco de bronca ¿Cómo? Siempre te llevo yo al médico ¿Qué estás? ¿Y qué te dijo el médico? Lo que yo me imaginaba ¿Qué? Los años no vienen solos, hijito Es así Una se va poniendo vieja La máquina se gasta Y bueno Y vienen los olvidos Pero escuchame Vos sos Toribio Vos sos un toro Dejá ¿Qué decís? Qué vieja Estoy contenta Me dio Me dio Unas pastillas Que tengo que tomar todos los días Bueno Y unos ejercicios para la memoria Que ya me los olvidé Menos mal que elenita lo habló todo Escuchá Los ejercicios, bueno Si te olvidaste no los hagas Pero la pastilla tomála No me hagas que Que rete todos los días No, hijito Yo voy a cumplir con todo Porque yo lo que más quiero En la vida Es estar muy bien Bueno Para cuando vos me des nietitos Que yo pueda jugar con ellos Ay, mi hija Nietitos que vas a tener Que compartir conmigo, Esther Porque yo también Voy a querer jugar con ellos Me voy a operar Hoy estoy hablando Con una persona Que me hizo entender Que no puedo ser tan Tan egoísta Voy a tratar de Recuperarme Para que podamos Encontrar nuestro tiempo perdido No, no, no ¿Quién es? Yo soy yo, Antonio Esperame un segundo, ya te abro ¡Unices! 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 ¡No! Silencio ¡Unices! 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 ¡Ay, qué fortuna haberte encontrado antes entonces! Quería saber cómo estaba Esther, si había tomado el medicamento que le recetaron Sí Sí, lo tomó y por suerte lo hizo muy bien Qué alegría Disculpá el malentendido hoy con tu marido, ¿sabés? No, no, no importa, no pasó nada porque yo le expliqué y él pudo entender, así que... Qué bueno A la mañana pasó lo mismo con Josefina Parece como si no le ajustara vernos cerca Y es raro, es muy raro Porque ni vos ni yo hicimos nada para que eso sucediera Simplemente... ¿Pasó? Bueno, quizás tuvimos mala suerte, ¿no? Está malentendido, malentendido No, no creo Creo que eso pasa porque vos y yo tenemos demasiados ojos encima Pero si... Te lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti En cada mañana Por ti Cambiaría el rumbo Vivido en un segundo Para darle una entrega a este amor Por ti Me tendría el tiempo Cada beso será eterno Y abrazados Una vida Entre los dos Por ti Cambiaría el rumbo Ahora Nadie va a poder decir nada Porque no hay ojos que puedan medir la oscuridad Creo a este amor Tú y yo Que descanses Bueno, muchas gracias, no hacía falta que te preguntaras Tu preferido Bueno, muchas gracias, muchas gracias ¿Está todo bien? Sí, ¿por qué no iba a estar todo bien? Vení, 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 pasá, vení No, porque... A Laura le pareció que... Bueno, que te habías quedado un poco mal Después de... De la grima ¿Te calentaste? Porque te gané, no No ¿Por qué? No, de hecho me vino bárbaro Hacía mil años que no hacía grima Bueno, mejor Sí Mejor entonces Fue lo mejor del día Y eso que tuvo un gran día, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Me acompañas a cenar? No, no No, ya me pareces Entonces, tomemos el vinito por lo menos ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 ¿Se arruido o qué es? No sé, espera. Ulises, ¿está todo bien? No sé, espera. No sé, espera. El tema de la escuela... Yo me puedo ocupar, si vos querés. ¿Alías eso? Maestro nuevo. Clarita en otra escuela. Antonio se olvida de la maestra para siempre. Yo voy a salir un rato, ¿sabés? Sí, pero no me cierres la puerta. ¿Qué haces con mi teléfono? Acá el que hace las preguntas soy yo. ¿Por qué recibís un mensaje de Rafael a esta hora? Tratá de no mandarme mensajes. ¿Viste que lo hablamos, eso? No, pero ¿qué pasó? ¿Te trajo problemas con Gabriel? ¿Lo vas a reconocer? ¿Tenés miedo de compartir tu herencia? Cuando yo le pregunté se hizo la tonta, pero conociéndola hasta seguro que le quiere dejar todo. Pegate a Rafael, no lo dejes escapar. Cuando me clavas la mirada se vuelve lo que es mi pensamiento. Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia.